Bienvenidos a este nuevo curso de streaming profesional para videojuegos Te dejo el índice de todo el curso en la descripción de este video Para que puedas ir al minuto exacto donde te hayas quedado O que más te interese, por favor Compartilo con todos tus amigos y familiares Para que así puedas llegar a mucha más gente Desde ya te agradezco y espero que esta situación Sea lo más pasable para vos y toda tu familia Hasta la próxima Ingresar a esta página que estás viendo Que se llama Streamlabs Streamlabs.com Está en inglés Pero cuando vos ingreses acá Si le haces clic con el botón derecho Vas a poder traducirla al español Si es que Google Ya de una a otra la quiere traducir Yo la voy a dejar así y les voy a ir traduciendo a medida que vamos Bueno, hacen clic acá Donde dice Download Streamlabs Hacen clic acá donde dice Bueno, bajar el programilla, ¿no? Y dependiendo de tu velocidad de internet Te va a demorar un par de segundos O un par de minutos Fíjate que te dice alguna de las cosas Que es poder ir en vivo Podés descargar el chat Tiene varias cosas Twitch, Facebook, Mixer Tienes distintas Dice que podés personalizar las alertas Por ejemplo, las alertas son cuando vos tenés Es alguien que te hace una donación Un suscriptor nuevo a tu canal Ese tipo de cosas Puedes elegir varios temas O hacer grabaciones selectivas Te usa poco CPU Y te dice que tenés un montón de Widgets o complementos Y también un montón de chats integrados Y bueno, acá te dice Bajalo, bajalo Lo estamos bajando Y yo te estoy leyendo esto Mientras Esperamos que se baje, ¿no? Fíjate que te dice Lo que te acabo de decir Que todas las alertas están integradas Para que vos Tengan la mayor comodidad A la hora de estar haciendo streaming Bueno, acá ya se bajó Le hacemos un clic Y se va Cálculo que empezará a instalar Le das que sí a esto Esperemos un ratito Ahí está Esperen un minutito Ya se está Ahí está Por lo menos abriéndose Sí, fíjense Está acá Bueno, acá vamos a empezar la instalación Vamos a hacer clic en aceptar Bueno, acá podemos elegir Dónde guardar Lo vas a dejar ahí nomás Instalar Y bueno, ahí vamos a ver Cómo se está instalando El Streamlabs OBS Bueno, aquí es una versión del OBS Que te da esta plataforma De Streamlabs Para facilitarte Todo este tema De hacer streaming De videojuegos Que es otro Es un poco más difícil Que hacer un streaming Común y corriente De cualquier otro tipo Hacemos clic Bueno, fíjate que Tiene que estar tildado Esto que dice Ejecutar Streamlabs Y le damos terminar Vamos a Wait for it Esperar por este Hasta que se abra Incluso fíjate que te hace un Bueno, acá vamos a ver Cómo Vamos a conectarnos Para dónde es el streaming Vamos a ver Por ejemplo Facebook Entonces hacemos clic en Facebook Y se va a empezar a cargar Y te va a pedir Que inicie sesión Yo acá voy a pausar el video Bueno, fíjate que una vez Que ya está todo listo Te dice continuar Como Frank Greenhardt O tu nombre de usuario Y vos le das continuar Y acá Qué páginas quieres usar Con Streamlabs Y acá puedes seleccionar Algunas No sé si tengo algunas Esto Y le damos Siguiente Después de que seleccionas las páginas Que puede hacer Streamlabs Acá tenés que darle Los permisos necesarios Le das Listo Esta bolita te viene Como colocado ¿No? Vinculaste Streamlabs A tu cuenta de Facebook Le das Aceptar Y esperamos un ratito Y listo Le damos la bienvenida A Streamlabs OBS Importe sus ajustes De OBS Menos de un minuto Y empieza a emitir En directo Vamos a empezar Desde cero ¿No? Empecemos desde cero Fíjate que lo primero Es configurar La cámara web Y el micrófono El micrófono Yo acá tengo El modelito del mío Un Samsung El mismo que utiliza AuronPlay Y de acá tenemos la webcam Tengo varias webcam Pero vamos a elegir esa Y le damos Continuar O Continue Bien Fíjate que No sé quién me habla ahí Fíjate que después dice Agregar un tema No ve ningún tema Que le llame la atención De nuestra biblioteca Hay cientos de temas gratuitos No sé Vamos a poner por ejemplo Este Ahí se está colocando Un tema Vamos a esperar un ratito De que termine de cargar Le voy a decir Que estoy ocupado Ocupado Si el profe también Tiene texto Bueno y bueno Fíjate que acá Tenemos el tema Y te está mostrando Cómo se ve Todo No sé Bastante bueno Bueno Te dice Colecciones de escenas El main Y bueno Y bueno Fíjate que acá Ya tenemos La interfase ¿No? Y cómo hago Para ponerlo en español Prof Ajustes Y fíjate que está en español Pero parece que Bueno Acá se me Congeló la PC Por X motivo Y tuve que reiniciar Y bueno Volví a hacer todo De vuelta Solamente que elegí Otro tema Distinto Para vos Cambiar tu tema Podés Hacer clic Acá donde dice Temas Ves que es como Una curita Y acá Vas a tener Distintos temas Fíjate que Los que tienen El titulito Prime Requieren que vos Tengas una cuenta Premium Que cuesta unos 12 euros Al mes 15 Por ahí Es una facturación Anual Así que Multiplicalo por 12 Porque eso es lo que Te va a venir en la tarjeta Son como No sé 120 euros Al año De todas formas Tenés temas gratuitos Como este Yo solamente puse acá Free Que significa Gratis en inglés Y acá Fíjate que están Todos los temas Gratuitos ¿No? Que puedes encontrar Podés encontrar varios Yo en este tutorial Estoy usando este El que dice Circuit Breaker Circuit Breaker Bien Dicho esto Volvamos a Hacemos clic en la camarita Y vas a ver que acá Volvemos a nuestro A nuestro editor Fíjate que Primero tenemos La escena esta Mira Déjame que te explique Un poquito Vos tenés acá Las escenas Las escenas son Cosas que vas a Mostrar en pantalla En distintos momentos De tu emisión En vivo Por ejemplo Esta es la pantalla De inicio Que se denomina Starting Zoom Le podemos cambiar Profe el idioma No, esto no Porque ya viene así Pero si le puedes Cambiar el nombre Le puedes Cambiar el nombre Le vas a poner acá Empieza pronto O pantalla de espera Si te gusta O escena de De espera Bien Bien Y le damos a Hecho Y así Podrías ir cambiando Acá también lo mismo Botón derecho También puedes quitar Las escenas No hay problema Si hay algo Que no vas a usar Cambiar la escena Acá vamos a poner Directo Y después tenemos La parte de Intermission O descanso Acá vos le vas a Cambiar el nombre Y le vas a poner Descanso Descanso De que bueno Poner que te cansas De jugar el juego Y en algún punto Quieres hablar Con tu público O si no es un juego Puede ser otra cosa Pero bueno Esto está más orientado A juegos Entonces acá Vas a tener Un lugar De descanso Digamos Lo bueno de esto Es que Digamos Se viene bastante Bien configurado Y le podemos Cambiar casi todo Para ponerlo en español Entonces acá Vas a tener Tu webcam Acá vas a tener La caja de chat Esto es lo que Van a ver Siempre tus seguidores O sea Es muy complicado Que vos veas el chat En tu pantalla Mientras juegas Vas a tener que Sí o sí Tener un celular a mano Una pantalla alternativa O usar un método En el cual te dejen La pantalla del chat Siempre por sobre todo O sea Una aplicación Como Always on top Que enseñé En otro tutorial Bueno Todo esto es para Que tengamos Un streaming lindo Y después tenemos Esta opción Que dice Vuelve enseguida Que yo justo le cambié Que es en el caso De que nosotros Tengamos una interrupción En medio del Del directo Y tengamos que dejar A nuestra comunidad Esperando Bueno Fíjate que esta La pantalla de espera Generalmente siempre Cuando inicias Un streaming Lo que haces Es esperar Es esperar Es esperar a que se llene Un poco Y recién empezar Y ver como reaccionan Bueno Vamos a ir Cambiando cada elemento Acá Incluso si vos Precisás Podés crear Otra escena Bien Digamos este Otra pantalla Que mostrar En tu directo De Facebook Simplemente haces Click en más Y agregar Nueva escena Y acá Le pueden poner Extra Para eliminarlas Le haces un click Y apretas el menos En este caso No lo voy a hacer Bien Vamos a empezar A modificar Cada escena Para que vos Sepas Cómo hacerlo La pantalla de espera Bueno Yo acá En la pantalla de espera Voy a hacer doble click Y acá Fíjate que La persona Solamente hizo Una imagen Entonces yo voy a buscar Una imagen Que yo Tengo por ahí Creada Justo Bueno Ya aquí tengo Acá está mi imagen Fíjate Esta la hice En Photoshop Es bastante sencilla Es como más para YouTube Pero bueno No va a servir Para este ejemplo De todas formas Le damos a hecho Y acá Esta va a ser la imagen Que nosotros Vamos a ir mostrando Pero saben que También quiero que Mi audiencia Escuche una música Mientras espera Entonces vamos a apretar El signo más Y acá se nos va a abrir Este menú Que nos va a permitir A nosotros Colocar muchísimos elementos Entonces vamos a Elegir de todos Esos elementos El que dice Fuente multimedia Y te dice Que tiene que ser Y bueno Vuelvas que si Bueno Fuente multimedia Agregar fuente Y acá En media source Vamos a poner La palabra música O incluso Vos puedes dejar Un mensaje De voz pregrabado Acá vamos a buscar El archivo de música Yo lo tengo En descargas Siempre acordate De que tiene que ser Un tema Un tema Que sea de libre uso Porque si no Te van a bajar El video O sea no puedes Poner cualquier tema Siempre poner así El tema Que vayas a buscar En youtube Tema más libre de uso Le ponemos en bucle Para que se repita Y bueno Le damos hecho Y ahí podríamos La persona Fíjate que la música Está funcionando Perfectamente Pero bueno Nosotros no la vamos A escuchar Porque no estamos Viendo la pantalla Del streaming Pero nuestra audiencia La va a escuchar Sin ningún tipo De problemas Bien Entonces ya más o menos Aprendimos Cómo configurar Una pantalla De directo Así nomás Ahora vamos a Perdón Una pantalla de espera Ahora vamos a la pantalla De directo Bueno Acá estamos De vuelta Disculpen el desorden De atrás Pero bueno Es épocas Donde uno no sale De la casa Y no tengo El foquito Y demás Porque lo importante Es el tutorial Más que Como yo luzco Dame un like Si quieres que mejore El look Dame un like Igual si no quieres Que mejore el look Este bueno Tenemos por ejemplo Algunas cositas Que podemos sacar Que son los textos Fíjate que dice New follower Que dice acá La letra A Son los textos Vos le haces click Y lo vas a poner En español Nuevo seguidor Entonces acá ponemos Nuevo seguidor Y de paso Te voy a mostrar Que acá tenés Fíjate cómo va quedando Ahí te muestra La correlación Entre lo que vos escribís Y cómo queda Acá le pusimos Nuevo seguidor Y acá podemos Cambiarle de todo No podemos Cambiarle la fuente Yo lo voy a dejar La misma fuente Porque Pero bueno Lo voy a cambiar Para que vos lo veas Que si se puede Fíjate Ves cómo se cambió Creo que si lo estás viendo Obviamente Le puedes cambiar El tamaño ¿Ves ahí? Nuevo seguidor Y le voy a poner Teco de vuelta Puedes escribir La misma Fuente Debo ser el nombre De la fuente Que estás buscando Acá le pongo Teco Bueno Se me fue Un poquito Ahí Lo voy a dejar Ahí Nuevo seguidor Transformación Del texto Acá le puedes Poner mayúscula La ve todo O dejarle Minúscula O dejarle Como ninguno Como vos lo haces Escritos Acá puedes Cambiarle el color De la letra Yo lo voy a dejar En el mismo Bueno Lo voy a cambiar Como para que vos lo veas Y después lo dejo En el mismo Que era un amarillo Bueno Ahí se me puso Vertical Sin querer Bueno Fíjate que acá Si vos tildas Vertical Fíjate que el texto Cambia Desde el lugar De posición Y bueno También tenés La opción De darle un fondo Al texto Mira por ejemplo Acá un degradado Perdón Te vas a dar Un degradado Al texto Para hacer un efecto Más copado En el cual vas a tener Que elegir Bueno Los degradados Y todo eso Después tenés Por ejemplo La capacidad De darle un fondo Al texto Mira Ahí lo acabo De poner negro Bueno Yo lo voy a dejar Ahí Y también Obviamente Podés cambiar El color De verdad No creo Que necesites Que te explique Todo esto Porque es cuestión De leer E ir tildando Y ver las modificaciones Que pasan O suceden Después de hacer esto Entonces Acá le das Hecho Ahora vamos A la otra Bien rápido Lo vamos a poner Nuevo ¿Qué era? Nuevo donante Bien Nueva Donación Bueno Acuérdate de poner Hostile Porque la gente Critica Todo Va Los haters Critican Todos Y le das Hecho Entonces ahí Ya vamos Cambiando Algo Buscamos El otro Que dice El título De encabezado Acá en tu nombre Vas a poner El nombre De tu canal O de quien Sos El Pro Franco Hecho Y acá En el encabezado Podés cambiar Las imágenes Pero acá Tendrías que Ser Muy bueno En diseño gráfico Tener un amigo Que te haga Todo este tema De Que vas a necesitar Vos Toda la parte gráfica Yo lo voy a dejar Así Porque Lo que más me importaba Es que vos Cambies Las Las fuentes Bueno Si vos le pones El ojito Ves que desaparece Acá en el Background Fíjate que dice Borrame Entonces lo vamos a borrar Porque bueno Supuestamente este sería el juego Entonces vamos a borrarlo Aceptar Bueno así Nos quedaría Inicialmente esto Después tenés otra cosa Que es la caja de alerta Que se va a mostrar acá Le haces clic en Alark box Y vas a ver Que acá Podés hacer De todo Podés poner Alerta Nueva alerta Y podés elegir Alguna Podés poner Donaciones Fíjate que por defecto Viene como un zombie Hecho en las donaciones Y te va a mostrar Que se va a mostrar acá Justo Que van a ver Tus Tu audiencia Porque vos vas a estar Concentrado en el juego Más que en tu audiencia Vos vas a ver En tu pantalla De tu monitor Vas a ver el juego Tu audiencia Va a ver el resto De las cosas Que como Los donantes nuevos Los seguidores nuevos Me gusta y todo eso Fíjate que acá te ponen Si te dieron mercancía Asistencia Me gusta Todo esto va a figurar Como alertas De la interacción De la gente Con tu video ¿No? Este Bien Y si vos por ejemplo Le agarras a mercancía Te doy por tirar O sea Esto es mercancía Si alguien te compró algo O por ejemplo Esto Mercancía Yo no tengo Así que Por lo menos Yo lo voy a sacar Asistencia No lo podemos dejar Me gusta Estrellas Compartidos Seguido Y tiendas De cloud No tengo Así que Vamos a dejar Ahora esto Seguidos Bueno Fíjate que Tienes La posibilidad De borrar esto O modificarlo Lo vamos a elegir Modificar Incluso acá Tienes la opción De probar widgets A veces funciona A veces no Puedes editar El html Y pon un código Personalizado Pero vamos a dejar acá En editar widgets Fíjate que acá Si vos le apretas Mensaje del título Ahora es Mira ves que dice Name Que es Eso es lo único Que no va a tener Que modificar Vas a poner Ahora Te sigue Muy bien Y la multimedia Fíjate que acá Te ponen un zombie Para que vos Este tengas Y le damos Cambiar medio Acá en cambiar Medio Vos vas a poder Subir Archivos No tienes Archivos Cargado Carga un archivo Explora la galería Bueno Mira acá Tenemos archivos De stock Donde vos podés Fijarte Las imágenes Que vos tengas O lo que vos quieras Fíjate que hay muchas cosas Bastante copadas Le puede a todos Los archivos Y va a tener También animaciones Me gusta La del gato Está copada Entonces le damos Copiar Y le damos Hecho Bueno En este lo vamos A dejar así Entonces fíjate Que tenemos La animación La animación Fade in Fade out Bien Ajuste de las alertas Cantidad de variación Ninguna Mensaje del título Ahora te sigue Que ya la había cambiado Acá también Puedes cambiar La fuente El color Y todo lo demás Yo no lo voy a hacer Porque ya lo enseñé Hace dos minutos Cómo cambié El color de una fuente Bueno Es caliente Profesor Y bueno Ahí tenemos ya Para la gente Que te siga Vamos ahora Por ejemplo Para las donaciones Las donations Es básicamente Lo mismo Vamos a multimedia Si no nos gusta El zombie Cambiar medio Y bueno Vamos a poner Imágenes de stock Y si tenés Alguna imagen Vas a hacer clic En imágenes Y vas a hacer clic En la nubecita Para subirlo Y te vas a buscar Una imagen en png Como te digo Acá es muy importante Que sepas Diseñar Hacer diseño gráfico O me entiendes Que sepas Hacer todo esto Si no No tiene sentido Agarra el stock Y fíjate lo que hay Pero por ejemplo Acá yo tengo Algunas imágenes En png Que bajé Si querés Poner un goku Vas a poner Que se yo Goku png Y te va a aparecer Yo por ejemplo Lo voy a poner No sé Esta Para no perder mucho tiempo Esta de Walter White Que tengo acá Le damos a abrir Se está cargando Vamos a esperar Y fíjate Que ahí te lo muestra A Walter White Le das hecho Y te va a aparecer Walter White Cada vez que Alguien te haga Una Donación Bien Después tenés Mensaje del título Grosor de la fuente No No es tanto grosor Yo calculo Que por qué Esto es tanto Che Es mucho Color secundario Del texto Color principal Del texto Multimedia Ya está Se está cargando Y bien Acá por ejemplo Si te gusta Me gusta Puedes cambiar El me gusta El nombre De la persona Le Gustó Ah shit Perdón Tengo un teclado Inglés Le gustó Tu Vivo Porque estamos En Facebook Pero bueno Acá lo puedes cambiar Lo que vos quieras Y bueno Podemos ahora mismo Multimedia Cambiamos el zombie Vamos a poner Algo de stock Imágenes Vamos a buscar Algunito que tengamos Por aquí Aquí Bueno Este Pikachu Me gusta Le doy Hecho Y así voy a ir Configurando Todo esto Bien Para personalizarlo Un poquito más Yo lo voy a dejar Hasta ahí Porque ya enseñé Lo básico Después Tengo los ajustes Globales Fíjate Retardo De la alerta Global 5 segundos Herramienta Del moderador El retardo De la moderación Alerta Fuente Bueno Acá tenemos Bastante cosas Interesantes Para tocar Pero realmente Con que modifiques Esto es suficiente Le damos Hecho Y ya tendríamos Lista nuestra Pantalla de directo Ahora en descanso ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno Primero fíjate Que nos muestran El chat Esto va a ver Tu usuario El chat Y segundo Fíjate que nos muestra El tema De vuelta A los mismos textos Entonces vamos a tener Que hacerle doble clic Y cambiarle el idioma Nuevo seguidor Nuevo seguidor Vamos a hacerle aquí también Nueva donación Asentillo Donación Y vamos a ir teniendo ya esto Fíjate como se Y acá Bueno Algo que me olvidé De mencionarte Es que puedes moverlo A voluntad propia O sea Puede agarrar Y moverlo Con el teclado Alfonumérico O haciéndole un clic Y vas a poder mover Y disponer De todo esto Ahí estamos Haciéndolo Y acá En intermission Vamos a cambiarle Y vamos a ponerle Bueno Acá tenemos Una imagen Claramente ¿Cómo yo modificaría Esta imagen? Vamos a buscar Y fíjate que Acá tengo Algo que dice En png Botón derecho Abrir con Photoshop Lo voy a abrir Con Photoshop Y lo único Que voy a hacerle A esta imagen Básicamente Es cambiarle El fondo No me gusta el fondo Es como muy Incluso también Puedes poner videos Y hacerlo muy animado Yo estoy haciendo Lo muy estático Normal Tranqui Como para recién Empezado Se está abriendo Entonces vos acá Vas a ver Que puedes cambiar Todo esto Bueno Mira acá Con la herramienta De selección Voy a ir seleccionando ¿Ves? Las cajitas Como para no Tocarlas Fíjate que acá Tengo esta opción Que es para Añadir selección Entonces Todos los cuadraditos Que yo vaya Rescatando Los voy a Los voy a cambiar Así Y si no Si le jode Solamente el color Hay otra forma Más fácil de hacerlo Pero Yo prefiero Esta así Y ir salvando Lo que más que pueda Traten de hacerlo Al ras A la selección ¿Ven ahí? Bien Y ahora vamos a presionar Control Shift Y Control Shift Y En Photoshop Te permite Invertir La selección Hay un montón De videos Donde enseño En Photoshop Hay un curso De Photoshop Se pueden fijar Y hacerlo Yo simplemente Te voy a mostrar Cómo hacerlo así Si lo tenés En la PC Y modificarlo Entonces yo acá Por ejemplo Voy a colocar Una máscara De degradado Una capa de ajuste Voy a poner Degradado Igual si no te interesa Esta parte Puedes cambiarlo Tranquilamente Acá yo tengo Una banda de degradados Voy a poner Naranja No sé Me gusta el color naranja Y quedaría así Incluso queda un poquito Mejor de esto Y le podemos poner Tiempo de charla Descanso Lo que ustedes vean Fíjate que acá Está con color negro Estas partes Que yo ya había Señalado previamente Y dentro de todo Están todas bien hechas Acá si le quieres Agregar un texto Apretas la T Esta y vas a poner Descanso en este caso O alguna fase Hablemos o vuelvo Un rato O sea Yo creo que tendrías Que tener dos Porque tenés un descanso En el cual Obviamente capaz Que tengan una dificultad técnica Yo lo pondría Ken Brom De los Simpsons Y me cagaré de risa Después Pero bueno Podemos hacerlo así Y cuando termines De modificar esto Vas a hacer clic Con el botón derecho Sobre una de las capas Repito Photoshop Hay un curso Combinar O puedes pasartearte Toda esta parte Y listo Combinar Perdón Fusionar capas Sí Perdón Me estoy rascando el pie Bien No sé dónde está Pero seleccionamos todo así Mira Ahí Ahí Control E Y listo Ya tenemos todo Ahora vamos a archivo Guardar Y cerramos Photoshop Y vas a ver Cómo solito O estoy dando X A todo esto Se modificó Perfectamente ¿Qué más podemos hacer acá? Acá podemos colocar Lo que En la webcam Por ejemplo Vamos a Creo que puedo copiarlo De acá A ver De acá A cada vez que dice Webcam Botón derecho Copiar Vamos al descanso Lo ponemos acá En intermisión Botón derecho Pegar Bien Y ahí tengo mi Webcam Que ya estaba hecha Acá la webcam Para que no nos salga Tenemos que Bajarla Hacia el final O sea Después de intermisión Y ahí dentro de todo Vamos con intermisión Debajo Si no Debajo de intermisión En este caso Y ahí se nos va a poner La webcam O podemos poner un video Lo que nosotros Queramos Entonces ves que más o menos Va el color Con lo que estábamos trabajando Tendré que le he puesto Un poquito de negro ahí Pero ya Ustedes ya me entienden Y después tenemos El descanso Bueno El vuelvo enseguida Que también Lo puedes hacer En Photoshop Fíjate que Acá yo voy a copiar Voy a presionar Control C A B Si me funciona Creo que sí Acá En vuelvo enseguida Voy a poner Hago clic acá primero En la parte de fuentes Control B Si me funciona Y la persona Va a escuchar eso Cuando yo active esto Desde mi celular Está muy bueno esto Porque tenés Una aplicación De Streamlabs Con tu celular Que te permite Mientras vas jugando Y tengo que hacer esto Pum Así no salgas del juego Pero bueno No es como Que la tengas que tener Sí o sí Este Bien Lo siguiente What the fuck Bueno no sé Que esto Mira que estoy en vivo Ya no Si no Todavía no estoy Bien Lo siguiente Sería cambiar la imagen Por una que hayas hecho En photoshop Te voy a mostrar Cómo hacerla en photoshop Es bastante fácil O sea De acá yo Voy a abrir photoshop O puedes hacerlo Con cualquier programa De diseño gráfico Lo único que tenés Que asegurate Es de que la imagen Sea de la resolución Que vos necesitas ¿No? Entonces Bueno Vamos a abrir photoshop Y acá yo tenía Una imagen ya hecha Un trabajo Pero bueno Voy a poner nuevo Imaginando que vos No lo tengas hecho Archivo Nuevo Y acá le voy a llamar Vuelvo Y la resolución Que le voy a poner Va a ser esta La voy a dejar así O puedes ponerle Eh Mil nueve No voy a poner Mil nueve Mil nueve Veinte Es lo normal Así que vamos a darle Ok Y Titi Vamos a esperar un ratito Bueno Yo acá voy a poner Una capa de ajuste Y en este caso Voy a poner Color uniforme Y acá voy a elegir El naranja Por ejemplo Voy a dar click En archivo Colocar elemento Incrustado Y acá voy a buscar Algo que yo quiera Incrustar ¿No? Por ejemplo El logo Puede ser Puede ser el logo Sí Para Pero voy a buscar Una mejorcita Bueno Para Creo que tenía Una imagen copada En descargas Yo sé que el tutorial Está siendo un poquito largo Pero Bueno Es bastante completo Porque te muestra todo Entonces Mientras más completo Más largo Va a ser Bueno Vamos a ponerle aquí Tenemos imagen De Walter White También No No tengo nada roto Ah sí Mira Tengo un técnico Justo acá O algo parecido A un técnico Y bueno Ahí está Fíjate que esta imagen Esta imagen Bueno Es un PNG De un técnico Acá podemos ponerle Volvemos Enseguida Dificultades Técnicas Uy Técnicas Y bueno Ahí tenés Más o menos Una Algo muy básico Poder O sea Lo puedes poner Aquí en Brogman De hecho Me gustaría Ponerla Aquí en Brogman Pero bueno Vamos a alargar Innecesariamente El tutorial Porque es muy básico Yo creo que la persona Que esté viendo esto Y esté haciendo Todo esto De Photoshop Es como que ya Está súper convencida De que va a hacerlo Y aquí voy a cambiar El color Fíjate que presiona La tecla T Que es la herramienta De texto Que está en todos Los programas De diseño gráfico Y le pones Un negro Acá Un color Negro Y por ejemplo Mira Puedes poner una forma Acá Con la herramienta U Ve Herramienta rectángulo Para ser un poquito Más vistoso No Tampoco es Volvemos En Podemos ponerlo acá Y fíjate que acá Tenés un orden De capas Siempre la capa Que esté arriba Se va a mostrar Por sobre todo Yo acá la voy a bajar Un poquito Clic Mantengo ahí bajo Y acá Si le hago doble clic Voy a poder Seleccionar un color Distinto Entonces Ahí Tenemos una cosa mínima Y si te quedó Medio desenfocado O algo así Esto Puedes mejorar Un poquito La calidad de la imagen No tanto Tampoco Clic acá Y vas a filtro Filtro de camera raw Y de ser Una herramienta De ser un video Para tratar El streaming Pasó también Hacer algo De diseño gráfico Clic en detalle Fíjate que está en detalle Y vas a aumentar La luminancia Bien Fíjate como mejora Vamos a aumentar Un poquito El enfoque Y vamos a aumentar Un poquito La claridad Ahí Y bueno Algo mejoró La imagen Con lo que Respecto a lo que estaba Y de última Le puedes poner Una sombra Pero yo lo voy a dejar Así nomás O si no Mira Yo como tengo La tendencia A tener todo En blanco y negro Voy a hacer clic En imagen Ajustes Y voy a ir A blanco y negro Bien El blanco y negro Por ahí disimula menos Cuando tenés imágenes De mala calidad Vamos a niveles también Imágenes Ajustes niveles Y acá yo me gusta Jugar con esto ¿No? Para ver cómo queda Bueno Ahí tenemos algo Bastante básico Y si querés mover Todo al mismo tiempo Clic Apretas control Y vas seleccionando Las capas Después apretas control T Y vas a poder Mover todas las Las capas Juntas Entonces ahí tenemos Algo súper básico Y vamos a ir Primero vamos a guardar Nuestro proyecto Para modificarlo Después Archivo Guardar como Vuelvo Si es que no lo hiciste Antes Ok Y para exportarlo Archivo Exportar Exportación rápida Como PNG Repito Archivo Exportar Exportación rápida Como PNG Descanso Le voy a llamar También Descanso Le presiono Intro para guardarlo Vuelvo al Streamlabs Y acá si Ya voy a poder Proceder a hacer Doble clic Y hacer el cambio Fíjate que en acceso Rápido Si haces clic Te va a figurar La imagen En PNG Y le das Hecho Si te queda muy Quizás si te sale De los bordes Le puedes apretar Botón derecho Acá Bueno acá No ves Se funciona Pero acá está Así Transformar Y Transformar edición Restablecer transformación Ajustar a pantalla Y ahí tendrías que Se podría ajustar a pantalla Cualquier desperfecto que haya Entonces fíjate que ya tenemos La pantalla de espera La del directo Que básicamente es todo lo que hicimos acá El descanso Vuelvo enseguida Bueno y acá una extra No sé que podríamos poner No lo voy a hacer más Porque ya hice casi todo Pero podrías Podríamos practicar un poquito Haces clic acá en el signo más Y por ejemplo Puedes poner un montón de cosas interesantes Esto es propio de web Los widgets son propios de Esta plataforma Streamlabs Que no los tiene OBS Van a dar Para todos Ponemos cuadro de alertas Fíjate que ahí está El zombie Que ya lo vimos Y le damos Qué sé yo Jefe de stream Tenemos un montón de cosas Que podemos agregar Y es cuestión de ir agregando Al activar Uso compartido Avanzado de medios Los medios no se reproducirán Acá podemos poner Un objetivo Un montón de cosas Que habrán visto Y que pueden ir ustedes Este No sé Probando Agregar fuente Alert box Agregar una fuente En su lugar Y a cancelar Bueno Volvamos al directo Que nos falta empezar Con el streaming Una vez que hayan hecho Todos estos cambios gráficos Y si ustedes sienten satisfechos Vamos a empezar Con lo real Con el streaming Lo primero que yo voy a hacer Va a ser Abrir Doom Eternal Bueno O abrís tu juego Esa sería la idea Ahí lo Lo estoy abriendo Si Si quiero abrirlo Y escúchame Acá vas a mantenerte Presionada La tecla alt Y vas a presionar La tecla shift Perdón Alt y tab Bien Y eso te va a permitir Bien Bueno Ya estamos acá Fíjate que el doom Está en pantalla completa Es muy importante Que la resolución Del juego Sea igual A la resolución De tu monitor O sea Yo estoy en full hd 1920x1080 El juego Tiene que estar En la misma resolución Porque si el juego Está en 4k O estás en full hd O en otra resolución Como que va a haber Un conflicto Ahora Cómo colocamos el juego Es otra historia Déjenme que saque esto Hay muchas formas De colocar Primero vamos a fuente Vamos a más Y acá te dice Por ejemplo Juego Captura de juego Pero a mí No me funcionan Algunos títulos Lo que nunca me falló A mí La vieja confiable De esto Lo que sirve Lo que verdaderamente Funciona Es Captura de pantalla Pero bueno Tienen que tener Ojo con lo que Dejan abierto Le damos a agregar Fuente Y acá yo le voy a llamar Pantalla Y le vas a agregar A la fuente Y acá te aparecen Las pantallas Que vos tengas Yo tengo solo Un monitor Procí pobre Captura de cursor Y fíjate Que se pone Por sobre todo Obviamente Lo vamos a tener Que hacer clic Mantener Y bajar Y bajar Hasta abajo Bien Entonces cuando nosotros Minimicemos Todo esto Y estemos jugando Se va a ver De hecho Acá tengo La notebook A la par Para Para confirmar Todo lo que digo Así que la voy a prender Un rato Y voy a entrar Desde una cuenta Alternativa Para que veamos Que todo esté Funcionando Perfectamente Bien Sigamos con la configuración Del streaming Ya está Básicamente Ya está Solamente Sería cuestión De apretar acá En emitir En directo Pero esperemos Un ratito Vamos a ajustar El video La emisión Y demás Muy importante ¿Cómo puedo saber Yo Mi velocidad De internet? Bueno Voy a entrar A Speed Test Entro A speed Test O a cualquier Página Que me mida La velocidad Hago clic En speed Test Y voy a hacer Clic en inicio Esto me va a permitir A mi saber A que velocidad De bitrate Voy a configurar La salida Del video Bueno Lo mio Es más o menos Una bestialidad Así que Dentro de todo Puedo dame el lujo De poner un bitrate Alto O poner varios Streaming Al mismo tiempo Pero bueno Cada uno sabrá Que puede hacer Con lo que tiene Fíjate que Esta es la de descarga Esta mucho No importa Esta es la de carga Es la que más te importa Tienes una velocidad De 30 megabytes Por segundo O sea Podríamos poner Hasta No sé Lo máximo Que serían 6 6 mil kilobytes De bitrate Vamos a volver A streamlabs Cuando tengamos La velocidad Sepamos un poquito Vamos a ir a ajustes Acá El engranaje De abajo Y bueno De todos los ajustes Que vemos acá Siempre fíjate En Show confirmation Dialogue When starting stream Significa que Mostrar diálogo De confirmación Cuando estés a punto De iniciar El stream Porque capaz Que unizar Estamos por Estamos Presionamos el botón Sin querer Y lo mismo Te va a decir Mostrar diálogo Cuando se detenga El streaming Bueno En este caso No sería necesario Creo yo Automáticamente Graba Cuando empiece Esa streaming O sea Va a grabar La partida Si Quiero que se grave También Mantener La grabación Cuando el streaming Se detenga Keep recording Si También Quiero que se quede Porque a veces Tenemos una pantalla De espera Por eso En edición Lo modificas Acoplamiento Línea de fuente Bueno Eso por lo general Y bueno Obviamente Que está en español Vamos a lo que es El stream Acá yo ya estoy Conectado Vinculado con mi cuenta De facebook Acuérdate que Si bien yo tengo Mi cuenta ahí Se va a mostrar En la fanpage No en mi facebook Personal En salida Nosotros vamos a Configurar esto O sea Lo mínimo De salida Aceptable Para cualquier Este justo Estoy con la notebook También acá Para cualquier Streaming Es esta 2500 bit De bit ray Eso es lo mínimo Y lo máximo Le podemos establecer En 6000 Nosotros le ponen Una media de 5000 Para mi Vos Fíjate Cuál te funciona más Y acá En encoder Vos tenés Distinto Tenés el hardware Software Y por ejemplo El software Es para el cpu Si vos tenés Una placa De video NVIDIA Cualquiera De una geforce Una radeon Bueno acá Más bien es para una geforce Le podés poner esto Para que te ocupe Menos Este cpu Si es que tenés Un cpu muy humilde La cuestión es configurarlo Y ver cuál es la opción Más adecuada Yo voy a dejar el software Y el audio Y el audio bitrate Está bien así Acá fíjate Que tenemos la grabación Cuál es el camino Para donde van a guardarse Los archivos Yo no quiero acá Así que voy a poner Buscar Y voy a poner Un disco De mayor tamaño Lo voy a dejar Ahí nomás Seleccionar carpeta El formato De grabación Yo le voy a poner MP4 Y bueno Ahí estamos viendo Casi todo Mira fíjate Que dice Output mode Modo de salida Le vamos a poner Avanzado Y vamos a poder ver Todas las configuraciones Por ejemplo Configuraciones específicas Para el streaming El streaming Por ejemplo Quiero que sea de 5000 Constant bitrate Vamos a ver Reforzar Reescalado Lo puedes hacer Mira lo quiero Que quiero que se rescale A esta resolución Yo tengo una superior Pero bueno Vamos a ponerle Esa resolución 1280x720 Usar caché personalizado Bueno acá Fíjate Esta parte Que dice Perfil de uso Del CPU Nunca Selecciones ultra O sea Tienes entre Very fast Faster Esto o sea Mientras vamos subiendo Más Más Va a demandar Nuestro CPU Yo tengo un buen CPU Dentro de todo Así que Voy a poner Fast O medium Cualquiera de esas dos Me sirve Pero bueno Si vos tenés Un CPU Que te está Causando problemas No pases de Super fast O very fast Bien Vamos Bueno Ahora vamos a La parte de Recording O grabación Bueno acá está Donde Lo que te dije Anteriormente Que es agarrar Y buscar una dirección Para que sea Un lugar Parece que se actualizó Windows En la notebook Para guardar Tus videos Acá yo acabo De cambiarlo El formato De grabación Yo le voy a poner MP4 No creo que tenga Problema Y las pistas De audio Fíjate que tengo Varias pistas Entonces voy a colocar Varias pistas Use stream coder Y bueno Vamos a rescalarla También O no No acá yo no lo voy a rescalar Porque no es un streaming Bien Y después tenemos El audio Que nosotros Podemos ver Aquí cual es la pista Uno Cual es la pista Dos Y a que A que lugar Va A cuanto va Bueno En fin Ya saben El audio Básicamente Lo dejan Como está Después Aca Digo A la salida A esta parte De audio Lo dejan Como están Que cosas Ay cabrón No se por qué Esto me figura Así Se puede poner Cualque cosa Acá Es la notebook Bueno Ahí está Y justo estoy Por entrar Al facebook Desde otra cuenta Para poder Hacer comentario Y demás Para que ve Que sale Todo perfecto Para ver Que sale Todo perfecto En videos Vamos a ver Y fíjate Que el lienzo O sea El canvas Este que estás viendo Acá Que es esto No es el streaming Sobre lo que estamos Trabajando Va A tener una resolución Igual a la de nuestra pantalla Pero cuando salga Va a tener una resolución Inferior Downscale filter Es cuando va a hacer Un escalado Lo podemos dejar acá En bicúbico No tienen problema Si no van probando Mirá Acá te dice Que este es más rápido El bilinear Es más rápido Pero un poquito borroso Se lo voy a dejar acá Yo no creo Que tenga problema Con eso Los fps Acá le podemos elegir A 60 fps Si quieres O 30 Depende todo Mucho de tu equipo Y que hagas prueba Y error Hasta que más o menos Veas que es lo ideal Para vos Yo creo que 2500 A 30 fps 2500 bitrate Y a 60 fps Ya estaría bastante Bastante bien hecho ¿No? Y bueno Acá está La otra cosita Indirreciente Que les decía Que se hace con el celular Acá control remoto Con la app Pero yo creo Que vamos a dejarlo Para otro video Porque se está haciendo Muy largo Yo simplemente quiero Que en este video Pretenía que vos Configures todo esto Para la PC Y que esté todo bonito De todas formas En cualquier momento Vos puedes hacer Un alt Tab Para cambiar la ventana Voy y volver acá Y hacer lo que a vos Este se te dé la gana Como por ejemplo Cambiar la escena ¿No? Que eso es lo que Voy a mostrarte en un rato Bueno Le damos hecho Y ya estamos casi listos Entonces vamos a poner Emitir en directo Y te dice Blablabla Bueno acá te dice Que puedes compartir Tu directo Por Facebook Y demás Vuelves a emitir En directo Ahora que todo Este tutorial Es para Facebook Pro Franco Tutor Profesor Probando Acá le puse El título Probando Mi primer streaming Con Streambar Se empieza a escribir Lo que busca El juego Sería el Doom Eternal El Doom Eternal Puedes conectar Con Twitter También O sea Después te lo puedes Compartir No pasa nada Incluso lo puedes Compartir Desde el Face Y todo Bueno Espérame que ya se inició La notebook Aquí estoy Con la notebook Sigue Acá estoy por iniciar Una cuenta alternativa Que tengo Para probar Que esto esté funcionando bien Confirmar Y emitir En directo Debes seleccionar Un juego A Doom Eternal Confirmar Y emitir En directo Confirma Que desea Empezar a emitir Esperame un minutito Que quiero Que quiero Entrar Al Face Desde la Notebook Pero bueno Le damos Acá voy a entrar A mi fanpage En este caso Porque cuando Recién iniciaba El video Lo puse En la fanpage O sea No era obligatorio Pero yo sí Lo puse Por cualquier Eventualidad El Profranco Está acá Y lo voy a dejar Y ahora sí Confirmar Que empieza El streaming Fíjate Que ya Entró acá La ventanita De diálogo Probando El streamlapse Y empieza A escribir Buscar Esto no me interesa Esto es para modificarlo Acá tenemos El chat Fíjate Que ya Empecé El directo O sea No estoy jugando Ya empecé El directo Y acá Ya se estaba Anunciando El directo Por lo menos En la página Miren Miren acá Fíjense Que lo estoy probando Para que vean Que esté Funcionando Y Fíjate Que ahí Está funcionando De hecho De hecho De hecho pueden Escuchar Todo esto Voy a poner Un like Quiero ver A ver si Funciona Ahí Si Fíjate Que por lo menos Acá En el streaming Está funcionando Ahí Mira Lo escuchaste Esta Apareció El pikachu Que genial Apareció El pikachu Vamos a comentar Algo Cualquier Cosa Vamos a poner LOL Y quiero ver Que me aparezca Aquí Todavía No se actualizó Por lo menos Acá está llegando Como que hay Una especie De delay Agustina Pida Anniversary Follower Todavía No me aparece Acá De best time En proceso Ahora voy a ponerle Follow Que es el botoncito De facebook A ver si Figura Vamos a ponerle Otro más Ahí ya apareció Por lo menos Apareció El LLL Y por aquí Nuevo seguidor No aparece Por el nuevo ajuste No hice clic En nada Y vamos ahora A activar el juego En pantalla Completa Y por lo menos Acá en lo que es El streaming Se está viendo Ya el doom Se lo puede ver Perfectamente Fíjate Incluso me apago Si Está de 10 Está perfectamente Configurado No sé No sé si reacciona A los likes Esto Pero bueno Ahí creo que ya Más o menos Estaría muy bien Está perfecto No de acuerdo Ahí funcionó Perfecto Bien Fíjate que voy a presionar Altab Y acá voy a poner Mira te voy a mostrar ¿Ves ahí? Que está ahí el juego ¿Ves? Estaba justo el doom Y acá voy a poner Y funciona Perfectamente esto Acá le vamos a dar Finalizar stream Y ya se paró Fíjate que está grabando Todavía dice el botón Rec y está grabando Hay que pararlo Le haces clic Y ya está Ya está Todo hecho Bastante bien Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es ir al navegador De internet Y vamos a poner La página Vamos a entrar A la página De stream labs Fíjate que yo la tengo Puesta Así que No tengo que escribir mucho Yo no la voy a traducir Pero Yo no la voy a traducir Directamente Les voy a traducir Para ustedes Van a hacer clic En login O iniciar sección Tiene que ser ahí O algo por el estilo O loggearse O iniciar No sé Dale login Está la parte de download Está en la misma posición siempre Y acá fíjate Que nos va a permitir A nosotros Colocar nuestras direcciones De nuestras billeteras De paypal Y demás Si es que tenés una Para que la gente Te pueda donar dinero En su moneda También tenés Unity play Tienes para ello Por ejemplo Tengo paypal Entonces vamos a Colocar la dirección De paypal Voy a entrar Voy a entrar a mi paypal Paypal O si no Me voy a fijar En el celular Creo que la tengo Por acá Siempre me lo he oído ¿Dónde estás? Notebook Que hay otra cosa ya Bueno Bueno entramos a paypal Y con suerte Deje todo guardado Dame siguiente Ah fuck Quizás Me sirva con esta No recuerdo La contraseña ahora La tengo anotada por ahí Es así que noten siempre Sus contraseñas Y acá le vamos a poner Pegar Connect to paypal Dice que ya estás Conectado Simplemente es poner la dirección Le damos a continuar Y acá fíjate Dice Skip Y bueno te dice Que si quieres Unirte al servicio premium Para tener Todo lo que Sea gratis Finish Y acá vamos a Volver a nuestra Vamos a entrar A nuestro de escritorio Fíjate acá Tenemos una campanita Que dice Extraen Líganme Son cositas De todo esto Lo que más nos importa Es solucionar el tema Del chat A ver Chat Chatbox Widget Settings Chatbot Chatbot De dashboard Legacy A ver Vamos a ver con esto Some basics No, no me interesa Ningún basic Bueno Fíjate que acá Cómo lo hicimos Colocamos la palabra Chat acá En la parte de búsqueda Y nos aparece Y seleccionamos Lo que es el chat El chatbox Widget Y bueno Acá lo tenemos Fíjate Así es como viene Configurado Por defecto Incluso nosotros Podemos poner un tema Limpio Show Moderator Patches Podemos cambiar Todo lo que hacemos El font size Es el tamaño De la letra El color Mostrar siempre Los mensajes Mensajes silenciados No Custom bad words Acá podemos seleccionar Malas palabras Bien Y acá vamos a Habilitar esto Porque después Lo vamos a copiar Y dice Nota The widget Contains sensible Informations If you know Our site Vamos a A ver Apretemos launch Quiero ver Qué pasa con launch Y ahí nos va a mostrar Supongo que el widget Sí, está perfecto Copiamos esto Y vamos a ir A nuestro streamlabs Vamos a colocar El signo más Hacer clic en el signo más Vamos a hacer clic En fuente de navegador Vamos a dar Agregar fuente Y acá vamos a poner Chat Agregar Y bueno Acá Lo vamos a Lo vamos a colocar O primero tratemos Voy a probar De las dos formas A ver cuál funciona Si dejando eso O colocando esto Voy a colocarlo aquí Y voy a poner Usar frecuencias Imágenes Bueno Creo que ahí Dentro de todo Estaría Ah bueno Perdón Acá dice Fíjate que dice CSS personalizado Lo que vamos a hacer Es venir acá De vuelta Y copiar esta Información CSS Vamos a copiar Todo esto Control C Y vamos a Proceder a pegar Todo esto Color Control B Ahí está O puedes presionar Control A Puedes Control A Y control B Corta Y ahí estás Mucho más seguro O sea es copiar Y pegar Le das Hecho Y fíjate que el chat Se va ahí Mostrando acá Yo por eso Inicie otro directo Porque quiero ver Que funcione esto Me gusta siempre Enseñar bien Emitir en directo Emitir en directo Emitir Seleccionar un juego Doom Ether Emitir y confirmar Directo Aceptar Y vamos a volver a Recargar acá la página Vamos a entrar Desde aquí Creo que lo sé Re maldito Esperamos un Pinotito El Pro Franco Vamos acá Y Vamos a bajar Un poquito Bien Ahí está El live Muy bien Le vamos a dar un like Porque me encanta Ver al Pikachu Y Vamos a poner acá Hiper Fíjate que funciona Perfectamente Fíjate como se está Mostrando En la pantalla Lo que va sucediendo Como está Vaya a dormir Profe No se mete en el personaje Bueno Pero Ya solucionamos El tema Del chat Entonces Ahora yo me voy A mi juego En pantalla completa Voy a reanudar O sea Yo sé que ahora No están viendo nada Es normal Pero yo lo quiero ver Acá en el live A ver si Y como se ve Porque Porque lo tenés que ver En el live Porque eso te va a permitir A vos Ver si tenés que Colocar todo esto No No Está perfecto Así como esto Lo configuramos Está de 10 Este Fíjate que guay Mira Antonio ¿Cómo estás? Espero que bien Bastante bien Yo acá haciendo Un ultra tutorial De una hora Y bueno Está saliendo Muy bien esto Están poniéndose Las animaciones Todo Yo creo que Ahí está Ya Bueno Le voy a dar Finalizar el stream Porque bueno Ya creo que expliqué Todo Cómo hacer Todo esto Personalizado Cómo colocar Para que la gente Vea quién está Conversando En Facebook Y bueno Qué cansancio Señores Ya sé No sé Cuando Ya son las 4 De la mañana No sé Estoy como una hora Haciendo esto Entre ida y vuelta La verdad Que no estoy acostumbrado A hacer esto Pero Ya lo dominé Me demoró Me demoró Una hora Pero ya está A ver Creo que ya está Las donaciones Las animaciones Vimos la parte De diseño gráfico Para que ustedes Puedan hacer Todo esto Y quede divino Pusimos la cuenta De Paypal Así la gente Nos dona dinero Por lástima O por un buen Trabajo O lo que sea Y Qué me está faltando Ahora Cómo solucionaría El tema De De que no Puedes ver El chat Mientras jugas Bueno Eso es Tengo dos Soluciones Para eso Una Que ya La implementé En otro Video Y la otra Sería Que vos Tengas Una pantalla Alternativa Como la tengo Yo acá Está la Está la amiga Notebook Entonces La puedes tener Acá alternativamente Y mientras jugas Puedes hacer esto Así Si no Bueno Fíjate que yo Ya estoy haciendo Un streaming En directo Por facebook Ahora Cómo vamos a ver El chat Mientras jugamos O sea Que esté súper Puesto en la pantalla Primero Tu juego O sea En este caso Sería el doom Tiene que estar Vamos a ajustes Vamos a video En todo El juego Está en esta opción Y lo tienes Que estar En modo En modo Ventana Bien Por más Que esté Resolución Full Tiene que estar En modo Ventana Sí o sí Para que esto Funcione Volvemos a Streamlabs En este caso Para terminar De configurarlo Vamos a Ajustes Y fíjate Que acá dice Teclas de acceso Rápido Yo acá Voy a poner La coma Y el signo Más En ambos Alternar La superposición Del juego Y alternar El modo De colocación El punto Y la coma Puso Podés poner El más Y el menos O el que vos quieras Después de eso Te vas a superposición Te va a aparecer así La habilitás Mostras chat Sí Puedes mostrar los eventos También Pero solamente Estamos centrado En el chat Y lo vamos a dejar Con una opacidad Del 40% Por ahí Porque si no vas a poder Disfrutar del juego Mientras lo lees Y te recomiendo Usar el modo Dark De Facebook Para que esto Sea mucho mejor Le damos Hecho Y antes De entrar al juego Vamos a poner coma Y fíjate Que ahí está Lo estás viendo Bien Ahora yo lo voy a mover A esto Lo voy a mover acá Bien Y ahí está El punto Y coma Y punto Y se va Uno me permite mover El chat Y el otro Ya me permite Activarlo Está activado Porque está transparente Y ahora sí Voy a Probar esto Si funciona Bien El juego Está funcionando Perfecto Lo estoy viendo Dentro Y quiero ver Cómo se ve Desde la parte Del streaming Quiero hacer Un comentario Aquí Como para ver Si sale Oh sí Bueno Mientras tanto Algo de gore Y ya Con esto Puedo terminar El tutorial Y me adormir Así que Ustedes ven Cómo cuesta Hacer un tutorial Puesta Hora Y hora Y hora Resolviendo Problemas técnicos Así que Van a tener Su Su cuota Le damos Like a esto Y Vamos a Colocar Un LOL Uno Uno Y ahí Estoy viéndolo Perfectamente Así que Ya Está Funcionando Ya está También podemos ver Algo muy importante Chicos Me olvide La gente que dona Porque ahí te aparece El chat Nada más Si no vas a poder Ver los eventos Como vería Para ver los eventos Voy de vuelta El engranaje Acá En Streamlabs OBS Superposición de juego Y habilito Mostrar eventos Hecho Y Vuelvo a mi juego Bueno Y acá Como lo estás viendo Van a aparecer Las Las cosas Que queramos Superponer Ahí están Fíjate Acá Lo vas a poder mover Acá Los eventos Y Ahí está el chat Si o si los tenés que habilitar Los dos Porque en la pantalla Cuando estés jugando Para que lo puedas ver ¿No? Ah Shit A ver Lo pongamos habilitados Ahí están habilitados Y Vamos a En este caso El doom Donde está Y ahí está Lo tenemos habilitado Ahí yo puedo ver Quien ha puesto me gusta Quien me ha seguido Y Todo este tipo de cosas Que Que están copadas Eh Y bueno Pongo reanudar Y fíjate que ahí Los puedo seguir viendo Y sin que molesten tanto Porque están transparentes Eh Bueno Eso fue todo Terminamos Carajo Terminamos Vamos 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 Aaaaaa 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 Aaaaaaa Aaaaaa Gracias.